¡Sale! 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 ¡No se van en mano negra! ¡Y el gordito está estomando a los de atrás! ¡Ese gordito está estomando a los de atrás! ¡Ese niño 140 no ganó! ¡Porque lo vienen empujando muy despacio! ¡Llegó número 7! ¡Corredor a 2, 58! ¡Llegó! ¡Baja aquí! ¡Y también en buen mitad! ¡Segundo lugar, 113! ¡Resimita! ¡Numbo 150! ¡Con gran fuerza! ¡Número 64 y número 139! ¡Esa es la manera de cerrar! ¡Por favor, preparamos! ¡Prenan a los corredores! Llega con fuerza Con entusiasmo Llega Hasta aquí El 198 Y la corredora 108 Como primera dama Que llega a esta meta Corredor 166 El número 276 La corredora Número 127 Corredor número 60 Corredor 78 275 Y 242 Ya llegaron Ya están aquí Esa es la manera de cerrar Con mucha fuerza El número 56 El número 91 Eso es Así lo último que se tiene Se agota Se agota Corredor libre 284 145 273 249 Ya llegó Y el número 18 Si llegaron Número 43 Se le cayó la gorra Pero llegó fuertemente Se venían viendo Por el ramillo Número 80 Número 76 Número 76 Y 59 Esa es la manera de llegar Que no quede nada Que no quede nada En la energía Todo para afuera 196 Corredor 75 17 163 Y número 77 Número 76 Número 76 Ya está por aquí Con el 271 Y el 144 Que sí se pudo Aquí está Invitado fue Y ya llegó El número 22 29 Y 241 El 209 Y la gamita 295 La tercera de dama 295 Fue La que llega En tercer lugar La gamita 244 El cuadradón 185 El número 16 Y el número 100 186 Llegando De la hermana De la hermana De Coatzinclan El número Que se vio Acá El enmascarado De negro 2 3 4 Y sí llegó Existe Enmascarado De plata Pero este fue Enmascarado De chapu El número 45 Y el 184 Número 109 2 1 7 3 Y la compañerita 182 297 176 Y la compañerita 172 238 Muchos corredores libres Que bueno Que bueno que lo están corriendo Que bueno que vinieron Que bueno que hayan llegado tarde a la inscripción Pudieron haber participado Aquellos que escuchan también lo pueden hacer El próximo año aquí los esperamos Hay que estar al pendiente De las inscripciones Corredora 263 Corredor 240 Y dos También da sin número A 264 Y 231 199 Y corredora 55 Incluso puede venir disfrazado Puede venir con su niño o niña En su carrera Corredor número 300 Puede venir con un disfraz Venga como usted quiera Como a mejor le guste La cosa es que venga Y participe con nosotros En estos grandes eventos Esta carrera organizada Por el Cluster Papatla Del Instituto Politécnico Nacional Corredora 167 El número 107 2 91 Corredora La corredora 68 La corredora La corredora 178 Dos corredores Sin número Ah, no Un corredor 186 Otro corredor libre 16 libre Corredora 98 Y corredor 269 Y corredor 269 Y corredor 269 Y corredor 277 Otro corredor libre Que sí llegó El que está aquí Que pertenece al grupo El que está aquí 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 Allá viene el corredor número 8, allá viene un corredor libre haciendo un último sprint, corredor número 13, corredor haciéndole 2.32, corredor a 69, corredor a 2.24, corredor a 133, corredor número 1, ya llegó, ya está aquí, la corredora número 90 y la corredora número 28, si llegaron, las invitaron y se hacen presentes. Allá viene el corredor a 53, el corredor 168, el corredor número 52, muchos corredores de la región. El barrio de Kiko dicen que estuvo presente porque es la barrio patria. Ah, ya terminaron los guaguas del grupo Kiko de aquí de Papatla, los que estaban bailando aquí, los que vienen de La Guanapa. En la corredora número 88, estos de estos mantenemos electrónicos que podrían ser de mucha ayuda. El 221 ya llegó, ya está aquí, lo remolcaron, le dieron una ventana. ¡Bravo, mija! ¡Bravo! Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez. ¡Gracias!